Los parques son lugares donde suceden cosas especiales. Medellín tiene cada vez más espacios para que estos momentos sean más frecuentes. Uno de ellos es el Parque E, o Parque del Emprendimiento, un lugar donde las ideas se convierten en empresas. Acceder a él es muy fácil. El Parque E está ubicado en el denominado Corredor de la Innovación, la Ciencia, la Tecnología y el Emprendimiento, una zona céntrica de Medellín. El Parque del Emprendimiento es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín y de la Universidad de Antioquia, con su programa Gestión Tecnológica de la Vicerrectoría de Extensión, el cual trabaja para el fortalecimiento de la cultura emprendedora y de la creación de empresas con alto valor agregado. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, bien. Soy joven Marul Andi y soy uno de los gestores de sensibilización. ¿Qué les pasamos? Bueno, no, pues yo soy estudiante allí de la Universidad Nacional y pues estudio artes plásticas y me ha gustado mucho la imagen. Entonces yo me di cuenta pues como del Parque E por la universidad y no, me dijeron que acá me podrían dar como una asesoría. El Parque del Emprendimiento es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín y de la Universidad de Antioquia. Dos objetivos básicos definen las actividades del Parque E. El fomento a la cultura emprendedora, que incluye información, orientación, sensibilización, formación y asesoría. Y el apoyo a la creación de empresas con procesos de preincubación e incubación. El Alma Mater viene liderando el encuentro entre los sectores académico, público y privado para integrar la investigación y el conocimiento científico a los procesos económicos de la sociedad, tratando de mejorar sus resultados y la calidad de vida de la población. La universidad reconoce la importancia de adelantar programas y proyectos orientados a impulsar el desarrollo del espíritu empresarial, con clara conciencia de su responsabilidad social. La universidad tiene en el Parque del Emprendimiento una misión fundamental para que todos los jóvenes, emprendedores, innovadores, de cualquier nivel de estudios de la Universidad de Antioquia, o de cualquier institución de educación superior de Medellín, que tengan esta vocación, vayan allí. Ese es el laboratorio donde se les va a acompañar en forma muy profesional en la maduración de sus propuestas, en la viabilidad de ellas y en la materialización de estas ideas emprendedoras. La Administración Municipal viene impulsando desde el Plan de Desarrollo 2004-2007 la cultura del emprendimiento a través del programa Cultura E. Uno de sus componentes es el Parque del Emprendimiento. Las ideas de los emprendedores reciben asesorías de empresarios y académicos. Se estructuran planes de negocio, los cuales se proyectan en varios espacios hasta lograr su incubación, montaje y puesta en marcha. Los visitantes y los empresarios disponen de cómodos espacios para los procesos de asesoría, investigación, capacitación y desarrollo de proyectos. El parque, por ejemplo, tiene capacidad para alojar hasta 32 nuevas empresas, las cuales dan sus primeros pasos en cómodos y funcionales centros de negocios. En el Parque de Emprendimiento hemos encontrado una gran oportunidad para crecer. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos han brindado un espacio, nos han brindado un acompañamiento para nuestro plan de negocios, nos han brindado asesorías, capacitaciones, un recurso humano que de alguna manera, si estuviéramos solos, no lo tendríamos y sería mucho más difícil obtenerlo y más costoso. Tienes muchas ventajas, ventajas como lo es la misma infraestructura, donde tienes una oficina con lo último en tecnología, acceso a internet, voz IP, tienes auditorio a disposición, tienes toda una serie de empresas a tu alrededor que te sirven en determinado momento para servicios que puedes requerir y donde inclusive son clientes potenciales tuyos. El parque también ejecuta diversas actividades para el fortalecimiento de la cultura emprendedora. Una de ellas es Fórmate, un espacio móvil que integra charlas informativas, campamentos empresariales, seminarios de mentalidad emprendedora, cursos de ideas de negocios, tertulias y actividades lúdicas de sensibilización. Los estudiantes exponen sus ideas de negocio o interactúan con empresarios de reconocida trayectoria. No solo las empresas en tecnología pueden incubarse y aprovecharse de las ventajas que el parque ofrece y aprovecharse de las capacitaciones. También las empresas sociales, las empresas que no tienen tecnología dura, pero que tienen una tecnología blanda desde el conocimiento. El parque del emprendimiento también ha organizado concursos para fomentar la creación de empresas. Uno de estos es el concurso Nuevas Empresas, a partir de resultados de investigación, el cual busca estimular la creación de empresas con alto valor agregado. Básicamente lo que montamos fue una empresa de biotecnología orientada al desarrollo de aditivos para alimentos que sirven como parte de, a su vez, el desarrollo de alimentos funcionales o alimentos sanos que están en ese momento utilizándose mucho y cuyo enfoque principal es el fortalecimiento del sistema inmunológico. Estamos en el parque hace ya un año, hemos sido ganadoras de Cultura ESU, quinta versión, también ganamos TIC Américas, que es un concurso de la OEA, donde ganamos por innovación en producto y proceso. Posteriormente representamos a América y a Colombia en Taiwán, donde recibimos una mención de honor. El Ministerio de Industria y Comercio también nos premió... El concurso Creación de Empresas Innovadoras impulsa la formulación de proyectos empresariales con perspectivas de penetrar en los mercados regionales, nacionales e internacionales. Los ganadores acceden a premios en Capital Semilla y Asesoría. El Parque E ha ayudado a conformar una red de apoyo para fortalecer a los emprendedores. A través de alianzas con instituciones como la incubadora de empresas de base tecnológica de Antioquia, Creami, Actuar Fami Empresas, el programa Jóvenes con Empresa y el Parque Soft, con el apoyo del municipio de Medellín y su programa Cultura E se ofrecen servicios integrales de apoyo para la creación y fortalecimiento empresarial que propenden por la generación de riqueza, empleo y bienestar de la región y del país. Medellín, las universidades, la región y el país viven una fuerte cultura del emprendimiento. Ante la dificultad de encontrar una oferta de empleo tradicional, cada vez más se reconoce la importancia de crear y gestionar proyectos productivos. Te invitamos a conocer y hacer uso del Parque del Emprendimiento. Estas puertas están abiertas para todo aquel que quiera soñar, pensar, atreverse, crear y emprender. Deja que tus ideas se hagan realidad.